Hoy la ciencia y el amor se juntaron en el conventillo ¿Llegó? No llegó el dealer del amor No llegó, dijo que venía a las once ¿Y muchachos? Esperemos, no tengamos paciencia Muchachos, ahí viene Ahí viene Miren que facha la de Yudica Parece Pachino una Scarface Sí, acá traje lo que me pidieron La pastillita de la... ¿Cómo se usa? ¿Le pones una de estas a la bebida de la percanta? Y enseguida la mina te ve con una facha que te la voy a odir Con la pinta de Brad Pitt ¿Qué pasa si le pones dos? Y si le pones dos te cambia los accesorios ¿Cómo? ¿Cómo? Si ella te ve con una bicicleta, te ve con una moto ¡No! Está jodiendo No te estoy jodiendo para nada ¿Cuánto saldría? Nada, guapo Pablo, para vos, tarola Es el día del amigo Por favor, el primero te lo regalan El segundo te lo venden Y en el día del amigo, cada guapo se llevó su arma de seducción Menos uno, el turco envidioso ¿Qué le pasó al turco? Espera, a ver, a ver, a ver Muchacho Muchacho ¿Qué pasó? Feliz día del amigo El primero en experimentar fue el guapo Pachu Porque la cuarentena lo tiene caliente como ninguno Le puso la pastillita en la bebida a la guapa Andrea Rincón Y esta levantó temperaturas como un FIA 600 en la Lugones El perro croto de Pachu con la pastillita pasó a ser rintitín Hola cachorra Frío para estar sola Qué bonos Qué lindo perro, qué raza es Salchicha peluda Pero vení para acá, guapo Mirá El Clinton me va a cagar a ti Me calentás Vení, vení Vení que te parto los centros No sé lo que me pasa Es como que no me gusta a nadie Un año hace que estoy sola Y en este conventillo nadie vale la pena La gran Ginóbili Brillante jugada de quien les habla Para encestar la pastilla del amor Dentro de la taza de té Con un carrito de un todo por dos pesos Lograría lo que logro Fabián y con un Mini Cooper Y si le paso la franela a mi juguete ¿Qué pasa, eh? ¿Te gusta? Está buena, ¿no? Ay, hola, guapo ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Ay, al fin, un pendejo me muevo a la estanterita Ay, sí Ay, bueno Upa Yo no soy, es ella Es ella Marcelo Habla el pedo después ¿Qué haces, turco? ¿Funcionó la pastillita del amor? A ver, mostrame, a ver ¿Cómo es? Mirá, ¿qué pasa? ¡No, turco! ¡No, turco! ¡No, turco! ¡Lo tiene que tomar a mí, en el turco! ¡Es para la mujer! ¡Turco! 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 ¡Uy, amor! Dios mío, mirá lo que es este bombón Ay, mirá qué lindo Gracias, Dios Ay, cómo tomás el helado Me lo haces a propósito Al mí para calentarme La tía Maruzca andaba de parabienes La pastilla del amor Hizo palabra a sus deseos más profundos Te gusto, te gusto ¡Haceme un pibe, turco! Te voy a hacer los pintillillos rigantes Vení, pasá pan a pie Mirá lo que hice, gracias Después de una noche de ejercicio Nuestro estado físico estaba óptimo Para recibir a Laura Fidalgo La diosa del baile argentino Humedad y elongación Una morocha me ha robado el corazón Quiero ser uno, Laura, de tus bailarines Ay, no tengo competencia Al cien por ciento son balines Qué difícil enseñarle Al nigeriano que Marcelo contrató El pobre negro se tropieza cuando gira Se pisa la tararita cuando baila reggaeton El lago de los cisnes es nuestra pasión Bailando con Laura se aprende un montón A pesar que han ensayado sin descanso Este no es el de los cisnes Es el lago de los gansos Azuler de Laura es su alumna ejemplar Porque abre las piernas con facilidad Ya como güey no querés bailar Tango no puede Porque no terminó el cole Y dos por cuatro le da nueve El día que vos me quieras No, no voy a llevarte al telo Y te dejaré calentito Como granata con Marcelo El día que vos me quieras Te besaré hasta las medias cancán Como Basile besa la botella Acodado en la barra de Romboa A Florencia le la ve El gran cuñado Martín Bozzi hace muy bien Maquillaje hecho perfecto su trabajo Está igual de cara y también de la cintura para abajo El día del amigo Palermo y Román Fueron a cenar con Canosa y con Real Y Nazarena, Cenopor, Calle Gorriti Con el amigo que más ve Que trabaja en Pharmacity Café, la humedad Villar y reunión Que bien los tangueros Con su elongación Que cada músculo del cuerpo Lo disfruten Y acá nos vamos a mute A bailar con el patrón ¡Gracias!